Hoy, en el cofre de los videojuegos, vamos a explorar el lado más oscuro y bizarro de la Play 2 para recomendarte algunos juegos hechos por fans que le pueden volver a dar vida a esta gran consola de Sony. Y empezamos por este Resident Evil 4 2099, una modificación del juego de Capcom que le da una vuelta de tuerca al modo historia para volverla a disfrutar con algunas variantes. Si ya te sabes todo de memoria y te creías el más pro del planeta, prepárate, porque en esta versión te van a romper hasta los jipuzzi. El creador de este mod llamado Ricardo Somoza, te pone a prueba en su modo imposible en el que te van a salir zombies y otros tipos de bichos por todos lados. Ah, así que en el original te venían de a 2 o 3? Bueno, acá te vienen de a 20, 30, 40, no, no les importa nada. Además, los zombies son mucho más resistentes y te quitan más vida. Eso sí, tenés a tu disposición una gran cantidad de armas desde el principio, y las balas son infinitas. La historia que hay detrás de este beat'em up es más que curiosa, y es que no se trata de cualquier proyecto, sino que al final por esas cosas de la vida, terminó teniendo más relevancia de lo que uno pueda imaginar, incluso hasta hoy en día. Estoy seguro que el nombre Beats of Rage ya te suena. Y es que Seniel Team, creadores de esta obra, desarrollaron este juego para la Play 2 como parte de un tributo al famoso Street of Rage de Sega Genesis. Eso sí, con gráficos muy modificados, varios de estos tomados de los King of Fighters. La publicación de Beats of Rage se hizo en el año 2003, y terminó teniendo un inesperado éxito. Es más, mirá la que te digo, se llegó a hablar de este título hasta en revistas de videojuegos muy importantes. Todo esto terminó derivando en el gran motor Open Beats of Rage, que tanto se usa hasta hoy en día en proyectos de fans. Una joya que sin dudas no tenés que perderte. ¡Fua, loco! ¡Qué éxito que fue el Minecraft! La de Gita que habrá hecho el creador y la que debe estar juntando Microsoft después de comprar la franquicia. Salió para la PC, para todas las Xbox, está en los celulares, en las consolas de Nintendo, y hasta en la Play 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora también en la Play 2. Ajá, sí, en la Play 2. Es uno de los proyectos más interesantes y más recientes que se están haciendo ahora mismo para esta consola. El juego es llamado MPS2 Craft, y está siendo creado por la gente de PS2 Revival Project. Ojo que no es ningún adelanto, y es que si querés jugar a su primera versión beta, los autores de este port lo hicieron público para que lo puedas probar. Creo que casi ni hace falta explicar de qué se trata el juego, ¿no? Pero por las dudas te digo, sos un tipito todo cuadrado que va juntando recursos y que va construyendo su propio mundo. Suena simple, pero por algo tuvo tanto éxito. Otro mod que hizo historia, y que hoy es recordado como uno de los juegos más clásicos de aquellas ferias donde comprábamos nuestros discos. Dragon Ball AF es una modificación del Dragon Ball Z Budokai 3 hecho originalmente por Dims. Esta creación estaba basada en un fanart del mismo nombre que poco a poco iría haciéndose más y más popular, sobre todo con la llegada de YouTube. En este AF se nos cuenta la historia de Goku y compañía luego del final de la saga de GT. Me acuerdo que este disco era una bizarriada pero mal, porque entre los muchos luchadores nos podemos encontrar con cosas tan raras como un Goku con fase 5, Vegeta fase 53.000, unos monstruos con colores y formas re raras que ni conocía. No, re bizarro. Además también tiene modificado el modo historia, abarcando las diferentes sagas de AF. Todo un clásico que es recordado como uno de los primeros mods decentes de esta consola. Buah, si GTA San Andreas no es el juego más pirateado en la historia, pega en el palo, eh. Qué de juegos que modificaron y qué de porquerías que te vendían con este título, la puta madre. Pero bueno, de entre esos cientos y cientos de mods que hubo, quería destacar alguno para que lo viciaran. Y te recomiendo este GTA Kaizo. La principal característica de este mod es que te podés jugar todo el modo campaño de a dos jugadores sin tantas limitaciones como el original. Y es que acá el segundo jugador puede manejar su propio coche, abrir su propio menú de trucos, cambiar la ropa del personaje y no hace falta que entre y salga en cada escena o círculo rojo. Por si te pinta querer jugarlo en alguna otra plataforma que no sea la Play 2, te aviso que hay varias versiones disponibles. Entre las que se encuentran una para Xbox, Xbox 360, Playstation 3 y Playstation Vita. Cuando la Play 2 empezó a tener cada vez menos cantidad de títulos oficiales, una de las franquicias que empezaron a piratear y que vino a salvar las papas para no quedarnos sin juegos fue la de Guitar Hero. Al igual que con GTA, poco a poco empezaron a haber más y más cantidad de discos de Guitar Hero modificados. De acá de Argentina me acuerdo de algunos que te hacían tocar cumbia y otro de rock nacional hecho con la tercera parte del juego. Anime Hero Como el propio nombre nos indica, nos traen las canciones de los animes más conocidos de los años 80, 90 y años 2000. Además de tener algunos cambios estéticos, te cuento cuáles son algunas de las canciones que vas a poder tocar, que es lo que importa. Vas a encontrarte con canciones de Naruto, One Piece, Dragon Ball, Digimon, Los Caballeros del Zodíaco, bueno, entre muchas otras que te van a terminar sacando un lagrimón. Muy recomendado. Ah, si no pongo la música verdadera es por el tema del copyright. Konami no solo nos está dedicando a desarrollar y lanzar algunas de las franquicias que más nos gustan como Contra, Castlevania o Silent Hill, sino que encima, además, cuando saca algún que otro juego, lo hace para arruinarlo. E-Football, que sería como la continuación de los clásicos Pro Evolution Soccer, salió para las consolas más modernas de manera gratuita, pero con un montón de errores. La cosa obviamente no podía quedar así, así que los fans enseguida se pusieron a modificar el pez de la Play 2, bueno, que para mí fueron los mejores, y nos trajeron este E-Football 2022. Sí, el juego todavía está en fase de desarrollo, pero hay otras versiones dando vueltas y creo que esta es la mejor, ya que el fichaje de jugadores está mucho más avanzado y actualizado. Fueron actualizadas múltiples ligas y clubes, y también las selecciones mundiales. Además, viene con un lavado de cara para parecerse más al E-Football original. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es, para mí, el mejor videojuego basado en este anime. Lo vi y sí lo jugué con mis amigos como no te podés imaginar. Lamentablemente, nunca existió una cuarta parte, aunque con los años siguieron sacando más títulos con la misma jugabilidad. Ni la saga Raging Blast, ni Ginover, ni ningún otro, para mí, logró ser lo excelente que fue Tenkaichi 3. Estoy seguro que conoces este mod hace muchísimo tiempo, pero estos genios, hasta el día de hoy, lo siguen actualizando agregando los nuevos personajes que van apareciendo en Dragon Ball Super y sus películas más recientes. Además, se han tomado el gran trabajo de poner todas las voces en latino, crear nuevos escenarios, y hasta crear nuevas técnicas que se parezcan más a los personajes nuevos. Un juegazo. Pelearé contra ti las veces que sean necesarias. Rockstar Games está explotando tanto la quinta parte de esta saga que tranquilamente podría pensar que este juego es un port oficial. Qué manera de portearlo a todos lados, loco. Qué rompebola que son estos de Rockstar, eh. GTA V Legacy es otro de los proyectos más recientes, y viene para darle algo más de vida a tu querida Play 2. El juego no se encuentra todavía terminado, pero ya cuenta con muchísima cantidad de modificaciones. Por ejemplo, toda la ciudad de Los Santos fue modificada con diferentes texturas para que se pareciera más a su versión original. También se agregaron las pantallas de carga correspondientes, y la música que podemos escuchar en la radio fue reemplazada por la de GTA V. Una de las modificaciones más logradas es la implementación del cambio de personaje. En medio de la partida podemos cambiar y manejar en cualquier momento a Michael, Franklin y Trevor. Por último, y uno de los más impresionantes de estos últimos tiempos, es el port hecho por completo de Super Mario 64. Claro, el mismo que jugaste en tu Nintendo 64, pero ahora para la Play 2. Pero, ¿cómo carajo es esto posible? No sé si te acordarás, pero creo que el año pasado... Sí, sí, el año pasado fue. Se filtró el código fuente de este juegazo y lo empezaron a portear a una banda de consolas. No me quiero imaginar la caripela que puso Nintendo. El caso es que gracias a esta filtración, ahora Mario 64 puede ser porteado a prácticamente cualquier consola. Como dije, es un port perfecto y completo, nada de emulación, y funciona de manera nativa en nuestra querida Play 2. Ah, y te tiro un dato más, también está para Dreamcast. Te digo por si tenés ganas de jugarlo o, qué sé yo, mirarlo un poquito para saber cómo quedó en la consola de Sega. Bueno gente, ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima, amigos.